Para Francia, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, vámonos para Venezuela, porque tenemos elecciones este domingo. Y una de las grandes preguntas, Jennifer, es qué va a pasar a partir del lunes si pierde Nicolás Maduro. ¿Qué puede pasar si queda en el poder, ya sea porque gana o porque no acepta los resultados? ¿Con quién vamos a hablar? Quería, Camila, plantear varias alternativas, pero ¿qué tal si nos referimos a la historia para poder sacar algunas conjeturas más sólidas? Vamos a hablar con Carlos Lizarralde, él es un venezolano, es escritor y hace poco está recién salido del horno su libro que se llama Venezuela's Collapse, The Long Story of How Things Fell Apart. Básicamente lo que plantea este libro es una explicación histórica de por qué Venezuela llegó hasta donde llegó. No se explica todo con el chavismo, como podría ser una mirada más rápida de lo que sucedió en Venezuela, una expulsión de más de 6 millones de ciudadanos, una economía absolutamente colapsada. Él habla de la historia y, por supuesto, si se puede o no arreglar esto con un cambio de régimen. Este fin de semana está Carlos Lizarralde, que nos habla precisamente desde México, porque Carlos, como tantos millones de venezolanos, Camila, pues tuvo que salir de su país. Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en Blu Radio. Muchas gracias por la invitación. Y su libro, primero le tengo que preguntar, eso me llama la atención, que sea en inglés. Me llegó a las manos en inglés, traté de encontrar versión en español, no la encontré. ¿Por qué inglés primero? Bueno, fue escrito en inglés porque fue la... me eduqué en Estados Unidos, fue la forma en que podía escribir más rápido. La versión en español sale el año que viene y creo que va a ser de mucho interés. Señor Lizarralde, y ya que, como dice Jennifer, usted en este texto lo que dice es, lo que pasó en Venezuela no obedece solo al chavismo, sino a condiciones estructurales de Venezuela que hemos tenido históricamente en nuestro país. La gran pregunta, que yo no sé si usted no la pueda contestar, pero creo que son muchos los que están intentando hacerlo, es, ¿qué pasa si Maduro pierde? Si Maduro pierde este fin de semana, conociendo lo que ha sucedido históricamente en Venezuela y cómo ha actuado el chavismo, ¿qué cree usted que puede suceder? Bueno, yo creo que lo más interesante que nos puede traer la historia para responder esta pregunta es que desde Páez en 1830 no ha habido un solo régimen, un solo Estado venezolano que haya cambiado sin que los militares lo permitieran o lo hicieran. Entonces, en realidad, la clave de cualquier elección en Venezuela, si estamos hablando de un cambio de régimen, de un cambio de Estado, tiene que ver con el Ejército. Y por ende, el tema no es tanto si va a ganar o no va a ganar. Yo creo que todas las encuestas están muy claras. Yo tengo el sentimiento de que a la mayoría de los venezolanos les encantaría que Maduro saliera. La pregunta aquí es, ¿qué va a hacer o qué quiere hacer el Ejército? Y, en realidad, pues aunque yo no sé qué pasa, porque yo estoy aquí y además yo me intereso en la historia y no en el análisis político inmediato, pero a mí me da la impresión de que nadie en el Ejército es muy fan de María Corina Machado. Y, pues, hubo muchísimo que colaboren o que quieran participar en un cambio de gobierno que la involucre a ella. Eso que usted está diciendo me parece muy interesante y es cómo en Venezuela no ha habido nunca un cambio de gobierno sin el beneplácito de los militares. Los militares han jugado un rol... Sí, vamos a hablar de un cambio de Estado. Exacto. O sea, hubieron cambios de gobierno en la democracia, pero cuando estamos hablando de un Estado, de un régimen, de la dictadura, de la democracia, del régimen de Páez, del régimen de Guzmán Blanco, a través de toda la historia, es el Ejército el que marca la pauta. Y, más allá de si sabemos o no, si el Ejército ha apoyado, si se apoya este cambio de régimen o no, Maduro ha dicho públicamente que los militares están con él y es algo que ha mencionado en esta campaña públicamente. Lo que quiere decir es que, por más de que los venezolanos voten como voten y lo que digan las encuestas es, si los militares no apoyan la transición, si los militares no apoyan el cambio de régimen, a usted le parece imposible que podamos observar un cambio este fin de semana en Venezuela o el principio de un cambio? Ah, el principio de un cambio es otra cosa. Yo creo que si salen a votar millones y millones de personas en contra de Maduro, obviamente eso es un elemento importantísimo en cualquier juego político. Nadie lo puede ignorar, ni siquiera el Ejército. Ahora, hay dos cosas de las que estamos hablando. Una es qué pasan las elecciones del domingo hacia el lunes. Otra es, pues cuál es el principio de algo, está cambiando, será un punto de inflexión hacia un cambio. Y después será un cambio dentro del régimen, es decir, podría salir Maduro y entrar otra persona, podría negociarse algo dentro del esquema del régimen. Ahora, afuera del esquema del régimen, pues sería ya un cambio mucho más profundo. No sé, si ves la historia, pues dígame. Fíjese que yo lo interrumpo, yo soy venezolano también, igual que usted, y también estoy fuera de mi país. Y hay una realidad. Cuando el chavismo ha caído derrotado en elecciones electorales, como la elección del plebiscito sobre la, digamos, la consecución de mandatos o la asamblea o las elecciones de la Asamblea Nacional, el gobierno de alguna u otra forma ha montado un esquema para trabar esa victoria. Hugo Chávez fue derrotado en ese plebiscito, e incluso nunca se obtuvieron los resultados totales, y al final se hizo el cambio en la Constitución. La oposición ganó la mayoría de la Asamblea, y Nicolás Maduro lo que hizo fue llamar a una asamblea constituyente que está por encima de la Asamblea Nacional, o que estuvo por encima de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿usted cree que aquí no puede pasar lo mismo? ¿Cómo? ¿Que el gobierno diga que sí, que ganó la? ¿Cuál es la pregunta específica? Sí, pero quedan seis meses de transición. No, es que a ver, quedan seis meses de transición, don Carlos. Y la historia, así como usted nos ha dicho, y ha dicho que se ha mostrado de alguna u otra forma, desde Páez hasta este punto, también la historia nos ha mostrado que el gobierno, cuando sale derrotado en elecciones, hace todo lo imposible para cambiar el resultado que se obtuvo. Son seis meses de transición, la consulta es. ¿Usted cree que el gobierno, si cae derrotado ante Edmundo González, va a hacer algo para que ese resultado no se vea realizable? Sí, exactamente. O sea, yo no tengo ni la más remota idea de cuál es el mecanismo. Si hay un mecanismo que defraude, si hay un mecanismo de que se cambien los votos en las mesas. Hay 30.000 mesas de votación. Yo no soy experto, pero saco mi calculadora. Tendrían que haber 60.000, 90.000 veedores de urnas en cada uno de los sitios de votación, y tendría que haber un sistema de coordinación verdaderamente extraordinario para que esa gente pudiera hacer un buen trabajo. Desconozco si eso existe o no, lo dudo. Una vez que llegan los votos, pues bueno, hay 80.000 mecanismos que se podrían usar para bloquear ese voto, o desconocerlo, o inventar un mecanismo nuevo, una estructura nueva. Creo que, bueno, no soy la persona que le puede dar cuál es el mecanismo que se va a usar. Lo único que yo puedo decir es que a mí me parece muy poco factible, es que las relaciones de la oposición con el ejército hoy en día, como las veo desde lejos, no permitirían un cambio estructural de gobierno, un cambio de régimen. Una cosa es que el gobierno pierde una asamblea o un plebiscito. Otra es decir, nosotros todos salimos desde abajo hasta arriba a encontrar un nuevo equipo, una nueva forma de ver el mundo, que es la que representa a María Corina Machado y siempre ha representado en Venezuela. Don Carlos, usted escribió este libro basado en la historia y lo que llevó a que Hugo Chávez apareciera en la palestra pública y obtuviera la victoria en aquel año 1999. Nicolás Maduro, las encuestas dicen que se mantiene con un 20-25%, luego de 25 años. ¿Por qué en ese recorrido histórico que usted ha hecho y las consecuencias de por qué Hugo Chávez llega al poder siguen marcadas en ese 25% que tiene Nicolás Maduro? Mira, no tanto. Yo creo que Venezuela ha cambiado radicalmente como país. Hemos salido 8,5 millones de personas de acuerdo a las Naciones Unidas, incluyendo el grueso de la oposición temprana al chavismo. No está en Venezuela. Venezuela es un país nuevo, reconstituido. Y yo me imagino que las personas que apoyan al presidente Maduro son personas que trabajan directamente o muy cercanamente a las estructuras del gobierno, que son gigantescas en Venezuela. Yo me imagino que cualquier persona que no cobra un salario de alguna entidad gubernamental o partidista, pues preferiría un cambio de gobierno. Señor Rizaralde, usted se ha referido en el libro y en Tertulias a los asuntos estructurales que llevaron al chavismo al poder. Uno de ellos es, por ejemplo, el racismo o lo que usted dice, la vergüenza que tienen los venezolanos, aceptar lo que son. Una cosa es la transición de un Estado a otro, pero otra cosa es cambiar las condiciones estructurales. Y le quisiera preguntar un poco sobre eso, el análisis que usted hace de esa transición que habría, que habría supuestamente de Estado, pero que también habría de las condiciones estructurales que llevaron al chavismo al poder. Sí, claro. Lo primero que le vuelvo a decir es que las condiciones estructurales en Venezuela han cambiado. Pero le hablo un poco sobre el libro. El libro habla de la historia de Venezuela en los últimos mil años. Y la realidad de Venezuela en los últimos mil años es que es un país, es un territorio muy pobre en recursos y tremendamente violento. Violento porque siempre ha sido muy fragmentado. Esta violencia tiene que ver con los balances demográficos y las luchas entre diferentes grupos, bien sea étnicos, raciales, regionales. Y desde que llegan los españoles estas luchas se incrementan. Entonces, cuando uno ve la historia desde que llegan los españoles, hay periodos de más conflicto, y conflicto racial en el siglo XVIII, la guerra de independencia. Hay una guerra en Venezuela, la de 1814, liderada por José Tomás Boves, que es una guerra racial en toda regla. Pero también hay periodos en que se nos olvida este tema, y hay periodos en que no se habla de temas raciales, o en temas de diferencias de clase o de castas. Este tema aparece y reaparece y se olvida en la historia de Venezuela. Como le dije, está muy presente en la guerra de independencia, desaparece en los 1820 y 30, aparece de nuevo en la guerra federal de 1859, y cuando llega el petróleo se nos olvida todo. Por eso yo crecí en una Venezuela donde todos pensábamos que éramos ricos y armoniosos y venezolanos, y no había diferencias de clase. Habían diferencias de clase, obviamente, pero no había diferencias étnicas o raciales claras. Todo el mundo se identificaba como venezolano, incluyendo el millón de inmigrantes que llegan de Europa, de Colombia y de Sudamérica, y que se incorporan a un país armonioso y olvidadizo. Pero todo eso se acaba cuando empieza a bajar el precio del petróleo entre 1980 y el año 2000. El precio del petróleo colapsa y el país se fractura. Entonces los que habían venido de afuera, y sus hijos y sus descendientes, generalmente gente de piel más clara, empiezan a sentirse diferentes. Y lo primero que hacen es que empiezan a sacarse pasaportes de los países de sus padres y de sus abuelos. Mientras esto ocurre, más de la mitad de las personas, por ejemplo, que viven en Caracas, viven en asentamientos informales en los cerros, sin pasaportes, y cada vez más pobres porque el precio del petróleo ha colapsado. Y ahí se crea una gran fractura. En 1998 es un momento clave de esa fractura, de esa diferencia en que la gente empieza a sentirse diferente, algo que no ocurría 10, 20 años antes. Y es en ese momento que Chávez toma el poder con un discurso étnico, un discurso claramente de diferencias entre la gente de piel más clara y la gente de piel menos clara. La gente que vive en los cerros, en asentamientos informales, la gente que vive en la ciudad formal. Y esa polarización va de ambos lados, porque la clase media en Caracas y en el resto de Venezuela radicaliza su discurso racial hacia Chávez. Empieza a hablar de la palabra mono, por ejemplo. Se convierte en una cosa muy normal. Y de parte de Chávez, los oligarcas y los ricos, se genera un ciclo de violencia. Todo esto termina en la gran crisis humanitaria. Salimos ocho millones y medio de personas. Cambia el balance demográfico del país completamente. Y es una nueva Venezuela, de verdad. Y por eso es que es interesante poder hablar con usted, señor Lizarralde, que tiene esta mirada distinta a la situación de Venezuela, que es protagonista este fin de semana, porque sí hay mucha ilusión sobre si las cosas pueden cambiar o no. Pero este texto que usted presenta de Venezuela's Collapse, the long story of how things fell apart, la larga historia de cómo las cosas se derrumbaron en su país, es interesante ver que esto no es cuestión del chavismo de hace 20, 25 años, sino toda una historia que los trajo hasta aquí y que es interesante también para verlo en naciones como la nuestra, en Colombia. Así que yo le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación y pues invitamos a los oyentes que puedan acceder al libro en inglés a que lo busquen como Venezuela's Collapse, así se llama. En español usted nos dijo que se publicaba, ¿cuándo? El año que viene, sí, el año que viene. Sale en español y les mandaré toda la información. Pues don Carlos... Me encantaría volver a hablar con ustedes del tema. Claro que sí, pues don Carlos Lizarralde, un abrazo especial. Un saludo a usted desde Colombia y allá en México. Gracias por atendernos.